Pero quiero preguntarle a José, ¿cómo se siente él? Porque nosotros fuimos jugadores, cuando tú ves los point guard que están jugando en los play-offs y tú dices en tu mente, wow, ¿cómo esta gente está jugando en el clutch o jugando teniendo oportunidad y cuando tú estás en el banco tú no puedes hacer nada porque no te ponen a jugar, ¿me entiendes? Porque yo lo sentía, yo sé que Edgar lo sintió en algún momento, o sea, tú ves jugadores que no están en ese nivel y tú sabiendo que tienes esa. Mira, yo en la burbuja me estaba muriendo por dentro. Yo le doy gracias a Dios, yo no sé, yo creo que mis hermanos me llamaron, me texteaban, los que me conocen bien, ustedes me conocen bien, yo me estaba muriendo por dentro. Y sí, ahora mismo cuando veo los juegos por televisión también, por eso es que digo, mira, yo tengo que seguir jugando porque yo puedo hacer... Sí, todavía tienes esa pasión y todavía tienes que estar ready, mano. Especialmente en los play-offs, es lo más que me gusta a mí porque en los play-offs todo cambia, en los play-offs el equicerito, eso se acabó, eso es, dame la bola, hay que crear y vamos para adelante. Y sí, como tú dices, yo, gracias a Dios, que me calmé y no dije nada, me estuve tranquilo, pero es bien fuerte y todavía me pregunto por qué pasó esto, por qué no me dieron esa oportunidad. Y es algo que quiero averiguar porque sé que hubo algo raro. Sí, porque jugaste bien, cuando te pusieron a jugar los primeros juegos de la burbuja, demostraste que pertenecías ahí otra vez. No, los números, los números estaban ahí. Sí, no, y estaba tirando el mejor porcentaje. Yo, este año fue el mejor que yo he tirado la bola de tres y yo no sé cómo, pero mi tiro estaba mejorando de tres. Yo tiré como 37%, 38%. Y sí, pero lo dijiste, me estaba muriendo por dentro, mucha paciencia, pero todavía, por eso es que me queda la piquiña por dentro todavía, de que quiero volver a tener esa oportunidad.